Puedes aprovechar de la situación, Tainos, como tú decías. Hay alguien ahí contigo, eh. ¡Papamadre, güey! ¡Pira! ¡Guarda alarma, güey! ¡Ahí no! ¡Cuida, güey! Ya perdió el tiempo. ¡Perdí un tiempo muy pendejo! ¡Guarda el tiempo, güey! ¡Serán todos para el otro lado! ¡Ahí está, mira, ahí, mira, ahí puede subir! ¡No, ya se... ¡Ahí está, dale, 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 dale! ¡Saca tu arma, güey! ¡Qué! ¡No, qué verga, güey! ¡Saca tu arma! ¡No, güey, qué puta! ¡Saca esa arma, güey! ¡Me quería ir, güey! ¡La verga, güey! ¡Uy! ¡No puede ser lo que acabo de ver, güey! ¡Lo voy a grabar!